Love is on love, when you're crossing your heart, open it together Abrimos un nuevo bloque y seguimos aquí en nuestro living hablando sobre la ciencia, la longevidad y se plantea algo que es, empezamos a vencer o buscar vencer enfermedades más que a la muerte en sí digo, ¿eso te garantizaría de alguna u otra manera? ganarle una enfermedad sería triunfar y estirar unos años de vida Las dos enfermedades, grupo de enfermedades más prevalentes, o sea más frecuentes son las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades que llamamos cáncer u oncológicas las más prevalentes son las cardiovasculares y dentro de las cardiovasculares también las condiciones de vida son las que prevalecen a la hora de producir la enfermedad que haya mucho infarto o accidente cerebrovascular no tiene tanto que ver con el colesterol con la hipertensión o el antecedente hereditario de enfermedad cardiovascular sino que tiene mucho más relación con las condiciones de vida el hecho del hábito de fumar, el sedentarismo, los ritmos cotidianos que tenemos el estrés claro, y la alimentación que llevamos, o sea que las condiciones, no la calidad de vida las condiciones de vida, porque muchas veces no elegimos cómo vivir sino que estamos condicionados por una situación socioeconómica las condiciones de vida fabrican o producen mayor enfermedad cardiovascular que los tradicionales factores de riesgo que teníamos antes en este sentido, coincide la mirada de la producción de enfermedades con la expectativa de vida aumentada o sea que, que haya muchos longevos en nuestra sociedad hoy tiene que ver con que se han mejorado las condiciones de vida y hace que haya menos enfermedad cardiovascular y mayor longevidad se estima que para 2100 aproximadamente el promedio será los 90 años la expectativa de vida será los 90 años en el mundo, ¿no? y uniendo en realidad desde 50 a 100 años que es un ejemplo muy entretenido respecto de la ciencia y la longevidad la mayoría de las personas que hoy tienen 80, 90 años son pre-antibióticos son pre-antibióticos y se alimentaban de manera muy natural, muy casera tenían un ritmo de vida diferente al que tenemos nosotros o sea que hoy debiéramos aprender de la sabiduría que tienen estos adultos mayores de 80, 90 años en cómo han vivido y han sabido vivir esos años y la ciencia simplemente ha colaborado en un porcentaje muy inferior a lo que significa cómo convivimos con los adultos mayores así es, sí no, pensaba que los informes de la OMS por ejemplo frente al aumento de la expectativa de vida en el mundo son interesantes pero lo dicen con tanta cautela que advierten que no es igual en todas partes totalmente que las desigualdades siguen siendo enormes que en algunos lugares sí hay expectativas de vida que superan los 70 años, todo bien pero en otras partes no pasa a los 35, 40 años de modo tal que se advierte, yo diría, cierto fracaso en algún punto no hemos superado algunas cuestiones todavía pareciera que antes de pensar en vivir 140 años habría que ver cómo hacemos para igualar las condiciones de vida de las personas para que mejore eso en algunos lugares, en algunas regiones de modo tal que la idea de la expectativa de vida trae graves, graves, graves problemas incluso el aumento de la desigualdad que hoy ya es un tema de... claro, ¿qué pasaría en una sociedad si cada vez empezamos a tener más población? o sea, la gente se empieza a morir menos y empiezan a nacer y siguen haciendo al mismo ritmo bueno, yo creo que en ese sentido la filosofía, la literatura por ejemplo incluso el cine, el arte han contribuido a ayudar a entender aún desde perspectivas más negativas nihilistas que el hombre es un ser para la muerte se dice Heidegger Nietzsche para poner uno de los más oscuros desde otras perspectivas los que creemos en la vida eterna pensamos que sí, esa sí es eterna pero eso es una cuestión de fe muy delicada que no me quiero entrometer qué sé yo, por ejemplo si tuviera que recomendarte algo para leer sobre esta cuestión pienso en Saramago, por ejemplo hay una obrita que se llama Las Intermitencias de la Muerte es una obra maravillosa un pueblo de Estados Unidos donde se deja de morirse la gente en España en España en España es una maravilla es una maravilla para comprender incluso en un momento qué pasaría si la gente se deja de morir es una obra maestra o también recomendar a Sábato o recomendar a Borges nuestra literatura tiene cosas estupendas sobre la muerte el morir yo de hecho creo que la idea de haberle dado este tema esta problemática varios días porque veo que es el lunes me parece eso relevante porque la importancia de este tema requiere una mirada interdisciplinaria multidisciplinaria y eso es muy valioso porque podríamos tratarlo como superficialidad a veces las notas de los diarios de las revistas lo hacen con superficialidad los títulos y confunde muchísimo también y si yo creo que en el fondo son un gancho intentan atraer a las personas no vamos a vivir 120 años ni 140 que se tranquilo no se va a tener que soportar tanto tiempo muchísimas gracias bueno gracias gracias doctor hasta la próxima escuchamos un poco de música y abrimos la mesa de tendencias ya suena en nuestro escenario efecto placebo una vez más vuelvo a este lugar siempre quise lo que pude dar aquel día te pude encontrar sobre ruedas me dejo llevar y me dejas llevar al filo del dolor una distancia habrá también desilusión y me quedo tu vacío en tus recuerdos sabías bien lo que estábamos haciendo dejándonos hacia el dolor siempre quise buscar una buena señal y me quise apegar a tu incipiente error dijiste que era muy tarde tuve despiadada que me expresó varias confusiones varias sensaciones que oler a mi imperio condenado a una ilusión que me llevo el descontrol de ese amor y me dejé llevar al filo del dolor una distancia una distancia habrá también desilusión y me quedo un vacío en tus recuerdos sabías bien lo que estábamos haciendo dejándonos hacia el dolor no 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 sí no no Efecto placebo Cerrando esta primera parte del programa Cerrando este bloque Vamos a hacer una pausa Cuando volvemos Abrimos la mesa de tendencia Gran noche para quedarse ahí No se lo pierda Ya venimos Come back when it's over